¡Muy buenas! Soy Neon, bienvenidos al canal, vamos a continuar con la aventura Pokémon Soul Silver Neon Lock Hoy tenemos que ir a la última planta de la torre de radio A derrotar otra vez al Team Rocket, estoy ya harta de derrotar al Team Rocket, que petardos son Y luego pues espero poder ir hacia la ciudad de Endrino y no creo que llegue al gimnasio porque hay que hacer el camino antes Pero me gustaría llegar a la ciudad de Endrino y por lo menos quedarnos allí Y a ver, yo juraría que aquí me daban objetos, aquí había alguien que me daba algo en algún punto y si no pues me lo estaría inventando A ver, vamos a intentar esquivar al Team Rocket en la medida de lo posible Va a ser por aquí, ¿verdad? Aquí, aquí es la llave A ver, a ver que me saca este Rocket Manager Marcelus ¿Por qué se llevaron todos Manager Marcelus? Vaya mierda de ataque Contajo aéreo vas que chutas el zigzagón, ¿verdad? ¡Ah! Aguantado, cabrón Bueno, no pasa nada, ahí está, ahí está Vale Tú, ¿estás salvo el director? Pues no sé A ver, llave magnética, eso es ¡A volver a luchar! Estoy un poco hasta los huevos del Team Rocket Venga, Rialud Tengo muy alta la música, ¿no? Sí Bueno A ver Paralizado, vale, me parece correcto que te paralices Y vale, derrotado, Ducitox, Remorade No, no cambio, es tipo agua, así que no se desquite, ¿por qué no? Poder oculto, parece tipo planta, ese poder oculto A ver A ver, a ver, a ver Hasta luego, Remorade Hasta luego, Team Rocket Y objeto Yo, sintiéndolo mucho No, no lo podría esquivar, es que aunque pudiera Quiero los objetos, o sea Quiero objetos decentes La mierda esta es ¿Tipo veneno o tipo siniestro? No lo sé Voy a darle el desquite No me importa que te sigas la defensa especial ¡Oh! No ha muerto Tajo aéreo Hasta luego No me he enterado de lo que va a sacar Stanley, vale Alud, por ejemplo ¡Oh, claro! Me he paralizado Vale, ahí está Voy a tener que quitar la parálisis A ver Banda Recia Vale Yo quiero una piedra de agua O una Master Ball O no sé Cosas guays Voy a quitar a... Está paralizado Está paralizadillo Vamos a sacar a Irina Para ir los guay Venga Aquí estamos A ver Esto ya tiene pinta de jefe Fischer Antoniet Que lo sepas Fischer Antoniet A ver, Lucario Yo tengo un trauma con Lucario Que mató a Andrés Un Lucario En la Torre Bellsprout Os lo dejaré por allí Primera muerte del juego Fue culpa de un Lucario No sé lo hacerle Puño Trueno Por ejemplo ¿Te mueres? No se va a morir No se va a morir Pero hay que invitarlo A lo mejor lo consigo paralizar Oh, vale A mí no me da el granizo Porque soy tipo hielo Que me ha hecho pupita Cascun Cascun es tipo bicho Así que Rayo hielo Vale Hasta luego Cascun Kindra No cambio Porque es tipo dragón Ah, bueno Pero es tipo agua El rayo hielo Ahora no es muy eficaz Ah Eh Bueno Voy a haceslo igual No me hagas mucho pupa No, no, no Vale Ah, ¿he retrocedido? No, pues tengo que cambiar ¿Qué le hago yo a un Kindra? Vamos a ver ¿Qué le hago a un Kindra? Giga drenado O es neutro Giga drenado No sé el tipo dragón O el tipo planta Que es Vamos a comprobarlo Deja de hacerme pupa Hijo puta A ver Ese giga drenado ¿Qué tal contra Kindra? ¿Será muy eficaz? ¿Será neutro? Es neutro Y nitro Caca No sé qué hacerle No sé qué hacerle Voy a hacer rayo carga A ver si consigo subirme El ataque especial No hagas mucho daño No, no, no ¡Me he hecho el crítico! Joder, con un crítico Ya me da igual Subirme el ataque especial Porque no vas a aguantar otro Muy justo Y no te lo has subido Así que me da más igual aún ¡Ah! Es tipo roca El ataque que me está haciendo Pues... Es para Molinari Por lo menos aguanta decentemente Y paranormal No va a ser La repera Pero... Pero aguantas ¿Verdad? Molinari Hace daño Y aguanta bien Los golpes suyos Bien, ahí está No está mal otro paranormal Y debería ser Más que suficiente Joder, con el crítico La avalancha de los huevos Vale, bien Kindra derrotado Dios, me gusta mucho Kindra Es un Pokémon Es horroroso O sea, tú lo miras Y dices Tío, es que cosa más fea ¿No? Pero... Pero es una bestia Y me voy a ir Me voy a curar Al centro Pokémon Y... Y ahora sigo ¡Oh, mierda! No había luchado contra este Un Galad ¡Oh, Galad Es... Psiquico lucha Psiquico lucha No sé Ay, no lo sé Estoy jodida Vamos a sacar Espora Espora Bien Por lo menos se ha dormido Hay un Truenaco No falles Ahí está Venga, dale Dale, dale, dale Bien Vale, perfecto Un Galad A tomar por el objeto Un Croconao Pues seguimos con Truenaco Contra un Croconao Venga Otro Croconao No cambio Dale Ahí estamos Vale, vale, vale Lo hemos conseguido Mierda Mierda, con este Tampoco había luchado Bueno, un zigzagoon No me preocupa Eh... Puño Trueno El zigzagoon Dios, eso es... Esto no puede ser ¿Qué me ha hecho? Oh, no sé lo que me ha hecho él Me ha enterado Sacar a vestiguen Sustituto ¿En serio? Sustituto Con la mierda de vida Que te quedaba Y haces sustituto Hasta luego Aquí Otro Kindra No, venga Voy a mantenerlo Y le voy a hacer conmigo No, a ver si se envenena No, no, no Es muy eficaz Bueno, se ha envenenado Y cambiamos Y cambiamos por Kazaru Que antes... No, antes... Oh, no Pierda, pierda No, no le hagas pupa Vale Ya está Trueno Adiós, Kindra Es que Kazaru Se está subiendo Demasiados niveles Joder ¿Qué hago contra el trapping? Verás Mierda Trampa rocas He adrenado bien Eres más rápido Mátalo Y cúrate bastante Suficiente No bastante Pero suficiente Liki, Liki Te quedas aquí Esta Miki ha adrenado Cúrate Vale, se cura Se cura decentemente Y si los ataques Que haces con esa mierda Voy a acabar curado del todo Joder, pero es que no deja de curarse Rayo, carga Súbete el ataque especial Venga, Erku Súbete el ataque especial No se lo ha subido, ¿verdad? Ves, ahora sí Ahora sí Y otro Y hasta luego Vale Y ahora sí Ahora nos vamos al centro Pokémon Para que el gameplay no quedara eterno Pues habré hecho aquí un corte Porque solo he ido al centro Pokémon Habréis visto el combate con esos dos Que me han dejado temblando Y ya está Estamos aquí otra vez Vamos a ver ¿Qué tenemos? De primero tenemos a Irina No, voy a poner a Piloswine Que es muy potente Tiene un ataque de la leche Y vamos a hablar con Atlas Vaya, vaya ¿Cómo te lo has apañado Para llegar hasta aquí? Debes de entrenar muchísimo Y prepararte a conciencia Para anunciar Vamos a apoderarnos de esta emisora Para anunciar nuestro regreso Eso debería hacer volver a Giovanni Desde donde sea que esté entrenando Vamos a recuperar la gloria perdida Y no pienses que vas a poder impedirlo Venga Liliana Se llama Liliana Vale, un Volvid A luz Ay, me pica la nariz No se ha muerto Es otro alud Paralizado Trabajo aéreo Uxi Dios, pero ¿por qué me salen tantos uxis en este juego? No me gusta uxi No quiero uxis Uxi es Creo que es solo tipo psíquico A ver A ver Tenemos aquí mordisco Si es poca cosa Si no tendría que tirar de De cazar Vale, venga Voy a intentarlo con Parilorwine Y su mordisco Pero es que está en el 38 No, ya está con la humareda De los huevos No, no, no Vale Y ni retrocede Ni hostias Kazaru Espora Por Dios Ah Bien Kazaru y la espora bendita Trueno ¿Qué tal es? Trueno Odio a Uxi Lo odio Vale Y otro Dime Has fallado Trueno Venga Mátalo Tú puedes Bien Bien Oh Dios Tengo unas agujetas Que me muero Pero que me muero Me duele aquí Me duele mucho Pero bueno Es por una buena causa Un Mistribus Es fantasma Fantasma Ya está Fantasma puro ¿Verdad? Si digo Si total Con la espora Todo se puede hacer Es maravillosa Y Trueno Porque me gusta a mí Pero ya está fallando Dale Bien Si Derrotado Hasta luego Un Mistribus Un crítico de Trueno Toma ya Bien 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 Vale ¿Qué acaba de pasar? Todos nuestros sueños Hechos añicos Ahora me doy cuenta De que nunca estuve a la altura Tal y como hizo Giovanni En el pasado Declaro la disolución Del Team Rocket Aquí y ahora Adiós Desapareció Hoy No soy capaz de peinarme Se me mete el pelo En la cara Todo el rato No me veis la cara Pero bueno Viene aquí un señor viejo A ver Director Oh ¿Has podido con ellos? Muchísimas gracias Tus valerosas acciones Han salvado a los Pokémon Creo que tengo algo Que puede serte útil Acepta esto Por favor Has obtenido a la plateada Oh Ya podemos ir a por Lugia Que no será Lugia Antiguamente había una vieja torre En este mismo lugar Durante las obras Para reconstruirla Como la Torre de Radio Encontramos esa ala plateada Arriba Alguien que conozco En Ciudad Orquídea Me contó que con el ala plateada Puedes bajar al subsuelo De las Islas Remolino Pues sí Bueno Va siendo hora de que vuelva A mi oficio Hasta la vista Ops Se le olvida algo Ah sí Se me olvidaba algo Muy importante Mi conocido en Ciudad Orquídea También me dijo Que aunque bajes al subsuelo De las Islas Remolino Con el ala plateada El Pokémon Legendario No aparecerá Hace falta algo más ¿Qué fue lo que me dijo? ¿O no me lo dijo? ¿Qué diantres era? Ay Ahora no me acuerdo Fin Otra vez Bueno No me hagas caso Creo que estoy desvariando un poco Ahora sí que me vuelvo a la oficina No sé por qué le he puesto Este acento tan extraño Que no sé ni a qué Se le puede asemejar Simplemente Me ha salido voz de idiota Vámonos Vámonos De aquí Y voy a volver a hablar con la peña Aquí está MT11 Vía soleado Bueno Sí Bueno Habrá que ver Habrá que ver Si se le puede dar uso Si no Pueblo brillo Vale Ya sabía yo Que me daba algo esta gente Ahí está No me van a ser Tampoco aquí La panacea Y tú no me van a dar Ah eres tú Sabes que adoro los Pokémon Construir la torre de radio Vale Pues ya está No me dan nada Vámonos Eh no Y estas también voy a hablar con esta gente Tercera de puntos Vámonos 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 Porque Bueno Hacia Pueblo Caoba en realidad Y de allí pues tocará Caminar Hacia Ciudad de Andrino Vamos a volar Para allá Y Y ruta nueva Por lo tanto Nueva posibilidad De atrapar Pokémon Voy a lanzar la ruleta Antes de que se me olvide A ver Aquí estáis viendo Los tipos Como siempre Le damos a tirar Y a ver que ha salido A ver que ha salido Dragón Lucha Planta Y fuego Vale Ha salido dragón Lucha Planta Y fuego No está mal No está mal Estoy arpa de los Pokémon Tipo plantas Seguro que me sale Un tipo planta Y no quiero Pero los demás No están mal No me voy a quejar A ver A ver si hay suerte A coger el Bonguri Que debería ir a darle Bonguris a César Porque seguro que tengo 800 y llevo sin ir Mierda Me toca luchar Objeto Objeto Ahora después de la lucha Quiero ir a ver el objeto Vale Un Doomsperse No me preocupa En absoluto Venga Si tú cárgate Lo que te dé la gana Que Me importa poco Vamos a darle Deberías cargar O sea Es una mierda De Doomsper Es tipo normal Es tipo lucha Tú tienes Leafeon No cambio Vamos a hacerle Alud a Leafeon Como me pica hoy La cara Me tengo que echar Hidratante Cosas mías Venga Ese Alud No lo matas Con Alud Me estás contando Pero que defensas Tiene este Leafeon Por lo menos Se paraliza Venga Dale O sea Es que ¿Por qué no ha muerto? Ahora sí Vale Es muy eficaz Ya sé que es muy eficaz Por eso lo he hecho Pero solo le había quitado La mitad A ver A ver Pepitas No quiero pepitas Oh Joder Hasta estaba muy lejos A ver Artista cristal Unursarín Pues le vamos a hacer Desquite A Lursarín De vuelta Oh pues igual No va a ser Alursarín Va a ser a otro ¿A quién le voy a hacer Desquite? ¿Por qué me sacas Un ente? Bueno aún así Desquite está bastante bien Vamos a hacérselo otra vez A ver No me mates No se te ocurra Bien Vale Dios no Dejo de rascarme la cara Me pica mogollona Tengo súper seca Odio el invierno Me deja la piel Muy seca Alente y debilitado Me parece muy correcto Nivel 35 Vamos Sácame a Lursarín Que te vuelvo a hacer Desquite Yo voy a llenar Déjame tranquilo ¿Vale? Deja al pobre Alex Tranquilo Vale Ahí estamos A ver ¿Dónde hay hierba? Yo quiero hierba Antiparalizos ¿Y por qué me dan estos objetos? Aquí tiene pinta de ver algo Huevo suerte Vale No quiero estos objetos Que no me quejo ¿Sabes? Pero Esto creo que ya va a ser ruta nueva Pues voy a tener que pescar O hacer surf O algo así Y no llevo surf Lo tiene provopas Así que A pescar A ver que sale Dragón Lucha Planta Fuego A ver ¿Qué ha picado? Dragón Lucha Planta Fuego A ver ¿Qué ha picado? Intento primero Me gusta mucho Pero no me sirve Me gusta mucho Pero no me sirve Otra vez A ver Dragón Lucha Planta Fuego Barwatch Un solo tipo Agua No lo voy a comprobar Pero A ver Agua Tierra No me sirve Vale Uy Intento Tercero Venga Caña A ver Dragón Lucha Planta Fuego Plántalo Por favor Plántalo Estoy ya muy harta De Pokémon De planta A ver Tercer intento Dragón Lucha Planta Fuego Otro barwatch Ahora voy a cambiar De caña Como tengo varias cañas Vamos a cambiar Estoy con la caña buena Pues voy a usar La caña vieja Como está randomizado Los Pokémon estarán en menos nivel Pero no tienen por qué ser peores Pueden ser incluso mejores Venga Venga No pican No pican Venga Cuarto intento Por favor No me quiero quedar Sin atrapar A ver A ver ¿Qué ha picado? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tragón Lucha Planta un fuego? Córsola Es agua tierra Venga 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 El último intento Último intento Por favor Quiero un Pokémon Quiero un Pokémon Quiero un Pokémon Eh no No Caña Quiero un Pokémon ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué me sirve? Otro curso Pues nada Me he quedado sin Pokémon Amigos Pero bueno Ahora vamos a una cueva Así que voy a poner Alcazaru el primero Porque tiene Spora Y esa Y falso tortazo Y esas cosas Y No quiero luchar Contra este tipo A ver Ruta helada A ver Que nos sale De primer Pokémon De ruta En la ruta helada Primer Pokémon Por favor Por favor Dragón Lucha Planta fuego No me sale No me vale Feraligar A ver el siguiente A ver Por favor Por favor Por favor Garchome Es tipo dragón ¿Verdad? Garchome Es tipo dragón Es tipo dragón Oh Dios Que guay Vamos a dormirlo Oh Dios No me esperaba A esto Estoy todo feliz Todo feliz Falso tortazo A muerte Espora Falso tortazo Espora Y ultraballs Dios Dios Garchome Estás dormido A uno de vida Con un ultrabol O sea Es que tienes que atraparte Tienes que atraparte Dios Vaya pedazo Pokémon Que tengo No me lo puedo creer Este es el Loki Maravilloso O sea Solo atrapó Burradas Solo burradas Sí Sí A ver Vas a ser Vas a ser Adri Gamer Y te Te vas a quedar Con Adri Porque todo Es muy largo Pero Oh Dios Mío Un garcho No me lo creo No me lo creo A ver Dios Este camino Siempre es Es una mierda Siempre es una mierda Y nunca sé Cómo hacerlo Siempre lo hago mal Ya Ya lo estoy haciendo mal Seguro Ah no Venga Lo he hecho bien Lo he hecho bien Y ahí creo que he visto Un objeto antes Sí A ver cómo cojo yo Esto Aquí Vale Así lo cojo Dios Dime que mola Cascada Bueno No mola Pero me hace falta O sea tenía que cogerlo Sí o sí Y ahí hay otro objeto Que no sé ahora mismo Cómo coger Ya lo veré Y por aquí hay un señor Que no sé si me va a dar algo O ¿Qué quiere? Habrá que hablar con él Dios Qué felicidad De verdad Un garcho No Tiene tramparena Mierda Le he vuelto a dar A ver Mando Joder No me funciona bien Ahora A veces se le va Eh Pues esto por ejemplo Y hasta luego Ah pues nada Vale Me hablaba de cascada Porque yo no he visto eso antes para cogerlo Turwig También me gustaba Inicial Pero Pero ya da igual Tengo un garcho Mola 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 mucho Oh Llevo fuerza Vamos a comprobar Que llevo fuerza No No llevo fuerza Vale Pues voy a hacer una cosa Muchachillos Me voy a ir al PC Si es que tengo Una Cuerda huida Que no tengo Así que no me voy a ir a ningún sitio Y le voy a tener que poner Mierda He salido de la bolsa Cuando no tenía que salir A bolsa Le voy a tener que poner fuerza a alguien Porque paso de volver para atrás Sal Si A ver aquí le pongo yo fuerza Solo puede En serio Pero es que ya lleva su Ya lleva vuelo Oh no Ah Que putada No Pues no Pues no Me voy Me voy a ir Al PC Voy a sacar a Provo Pass Y en el próximo capítulo Amores míos Pues Pues vendré Con Con las máquinas Ocultas Aprendidas Para Para poder hacer esto Como una persona normal Bueno Espero que os haya gustado el episodio Tanto como a mi Sobre todo Esa captura Ese pedazo de Garchomp Mi cara ha tenido que ser Muy épica Ya la veré Cuando lo edite Eh Ah Bola mogollón Dios Me puedo hacer un pedazo de equipo Tengo que ver a que niveles Están los Pokémon De 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 No sé si hay ruta después de salir O sea, sale Yencia de Endrino directamente Para poder atrapar Si no está también la zona esta de los dragones Que ahí podré atrapar algo O intentarlo No vaya a ser como en la ruta esta de los Córsolas ¿Y qué más? ¿Qué más y qué más? Ah, bueno, como Un lo que puede acabar en cualquier momento Y este ya está durando bastante más De lo que me esperaba, me esperaba haber muerto antes De momento va muy bien, pero Pero nunca, mejor no hablar Para no liar la parda, como ya me pasó con el crítico Frente a Uxie, pobre Darkion En fin Y quería deciros que estoy preparando ya La nueva serie, ya tengo el layout, ya tengo ahí Cosillas, ya la tengo decidida Para el día que esta termine Pues por el motivo que sea, espero que dure mucho Espero poder pasarme la liga de Yoto Por lo menos, que es la mitad del juego El día que esta termine Pues que no pase mucho Que no tenga que estar buscando, preparando cosas Porque encima voy a estar trabajando Voy a empezar a trabajar en enero Y voy a tener menos tiempo Pero bueno, ya os lo haré Estoy preparando también un vlog Para contaros cosillas Para hacer el primer vlog del canal Así que espero poder subirlo el día de Navidad Y nada, espero que os haya gustado mucho Si es así, que le deis like, que os suscribáis Que me comentéis Que lo compartáis por todas partes Y nos vemos el jueves Ionestil.com